Yo desconfío bastante de dos personas, son Momon y Reborn, pero solo son sospechas. Entiendo totalmente que las dudas estén empezando a recaer sobre mí, pero debo decir en mi defensa, debo decir en mi defensa, ¿vale? Que en primer lugar he venido aquí de forma muy católica, ¿vale? Tengo la huevera muy, muy católica y no tengo ganas de gritar. ¿Qué tiene que ver eso? Me parece bien. No tiene nada que ver con nada. No tiene nada que ver con nada. Y realmente lo que acaba de decir nos importa tres cojones. Por otra parte, debo decir que el pato laqueado de mierda está bien muerto y me alegro de que fuera de la nave no derecha. Y con tal de culminar esta brillante reflexión propia de RepGhost, que seguramente me matarán, me matarán, he aprovechado esta oportunidad para recordar que el otaku de mierda, con todo el respeto y con mucha agritura te digo, seguramente seas tu hijo de p***. Yo he votado a Momon también. ¿A quién votáis? ¿A quién votáis? ¡Vamos! ¡Mamon! ¿Mamon? ¿Se vino Momon? ¡Se vino Momon! ¡Se vino Momon! ¡Se vino! ¡Inútiles, sois una mierda! ¡Sois una p*** mierda! ¡Sois una mierda! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué voy a hacer? ¿Nada? ¿Y pones en la rama? ¿Y pones en la rama?